Los vinos de la provincia de Alicante triunfan en la entrega de premios del concurso Mejor Vino del Mediterráneo 2023, el acto celebrado en Feria Alicante. Fue presidido por el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, y por el presidente de la Cámara de Comercio Alicantina, Carlos Baño. Además, estuvieron acompañados por la presidenta del certamen Gema Amor. El jurado, compuesto por expertos y profesionales relacionados con la cultura del vino, tuvo que elegir entre 117 vinos pertenecientes a 47 bodegas diferentes que proceden de siete denominaciones distintas. En la categoría de vinos tintos, la medalla de oro fue otorgada a Diapiro Roble 2022 de Pinoso y a Casarritas 2020 de las Virtudes de Villena. La medalla de plata fue para Sucrat Kakimov de San Juan de Alicante. En la categoría de vinos blancos, la medalla de oro se entregó a Marina Alta 2022 de bodegas Bocopa y a Triga Chardonnay 2022 de la bodega Alicantina Volver. En lo que respecta a los vinos rosados, la medalla de oro recayó en Cecilia Rosé 2022 de la bodega Casa Cecilia de Novelda. Por último, la medalla de plata de los vinos dulces fue entregada al vino M de Alejandría 2021 de Teulada. Tras conocerse a los premiados, llegó el momento de los discursos. En su intervención, el presidente de la Diputación destacó que los caldos alicantinos son un valor seguro para promocionar Alicante en el mundo. Estamos en Alicante y la Costa Blanca sabe que sus vinos y su denomación de origen son muy importantes también para promocionar precisamente esta tierra. En el buen vino, en la buena gastronomía, también hay un matiz importantísimo en la promoción turística de cualquier tierra. Y por lo tanto, es un trabajo fundamental en el que tenemos que estar todos implicados. Así lo hacemos con Alicante Gastronómica. La Diputación apuesta por Alicante Gastronómica en muchas dimensiones. Una de ellas es, evidentemente, poner en valor todo lo que produce esta tierra, el sector productivo, la elaboración, pero también mostrarlo al mundo y acercarnos al potencial consumidor. Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio destacó que siempre han apostado porque el vino ocupe un lugar central en la feria gastronómica. Por muchos motivos, porque además de ser presidente de la Diputación, es el que mantiene y sostiene un porcentaje altísimo de Alicante Gastronómica. La Cámara de Comercio está comprometida con el tejido empresarial y lo vamos a demostrar en breve. Hoy lo que venimos aquí es a celebrar a los premiados, a poner en valor al sector gastronómico, al sector agroalimentario y debe ser una celebración y una fiesta, no un motivo de reivindicación. Este concurso contó con la colaboración de la Asociación de Sumillers de la provincia de Alicante en el marco de la Feria Gastronómica.